Hola, bienvenidos a este vídeo. El presente vídeo forma parte de los materiales de apoyo del módulo de aplicaciones informáticas y operatoria de teclados del ciclo de grado superior de administración y finanzas. En concreto de la unidad didáctica 10, bases de datos, nociones generales. En este vídeo vamos a abordar el siguiente contenido. Vamos a crear nuestra primera tabla. Vamos a ver qué diferencias hay entre las vistas de diseño y de datos. Vamos a hacer un pequeño repaso de los tipos de campos. Y también veremos la necesidad de crear la clave primaria y en qué consiste esta clave. Sin más dilación, nos vamos a nuestra base de datos. Bueno, pues ya estamos en nuestra base de datos. Lo que pretendíamos era crear una tabla. Así que, lógicamente, lo primero que tengo que asegurarme es que tenemos activa la categoría de objetos de tablas. ¿De acuerdo? Seguidamente hacemos clic en este botón en crear una tabla en vista de modo diseño. Y se nos abre la tabla en vista de diseño. Bueno, veis que tiene dos zonas en el área de trabajo. La parte parece que tiene un aspecto de una hoja de cálculo, de una tabla. Y la de abajo está ahora mismo inactiva porque aquí vamos a fijar las propiedades del campo. ¿Vale? Bueno, sin enrollarme más, que luego se me alarga el vídeo. Vamos a crear una tabla que recoja las cuentas del plan general de contabilidad. Entonces, ¿qué atributos tendría una cuenta del plan general de contabilidad? Pues está claro, un atributo va a ser el código de cuenta. Solemos trabajar con códigos de tres dígitos. Otro atributo podría ser el título de la cuenta. Otro atributo que se me ocurre podría ser el grupo. Y otro es el subgrupo, el que pertenece. Así que, venga, vamos a crear esos campos. Código. Fijaros que no utilizo la tilde. Y lo vamos a elegir de tipo texto. ¿De acuerdo? De acuerdo, como voy a utilizar en este campo siempre texto de longitud variable porque voy a crear un código de la cuenta de nivel 3. ¿De acuerdo? Pues en las propiedades le voy a decir que solamente quiero una longitud de 3. Le voy a decir que la entrada sea no requerida. De esta forma, cuando yo esté añadiendo el registro, si en ese momento no recuerdo el código, puedo por lo menos introducir el título y dejar guardado la cuenta y más adelante le pongo el código. Así que en este caso voy a fijar la propiedad requerida a no. ¿De acuerdo? Bien, vamos a crear ahora el campo título, que también lo pongo sin tilde. El texto va a ser de longitud variable y voy a poner una longitud de 100, que hay títulos que son muy largos. ¿Vale? Título de la cuenta. Esto que estoy poniendo en descripción es lo que me va a aparecer luego en un globo de ayuda cuando yo esté viendo la tabla en modo de datos y ponga el ratón en el cabezado de columna. Ya lo veremos más adelante. Bien. Bueno, ponemos así el siguiente campo. Grupo. También este de texto fijo. ¿Dónde estaba texto fijo? Bueno, lo veo. Ahora aquí. Y le voy a decir una longitud de 1 porque solamente va a tener un carácter. Finalmente, subgrupo. Texto fijo. Y el subgrupo, dos carácteres. ¿De acuerdo? Bien. Voy a dejar esto porque quiero ir un poquito rápido. Bueno. Pues voy a tratar de guardar la tabla, que todavía como estáis viendo no tiene nombre. A ver qué ocurre. Fijaros en lo que va a ocurrir. Le da a guardar. Lo primero que hace es preguntarme el nombre. Hasta aquí todo muy lógico, ¿no? Como va... Esta tabla va a contener las cuentas del plan general de contabilidad, le llamo cuentas. Le doy a aceptar y fijaros ahora. Me aparece un cuadro de diálogo de advertencia. Que me está diciendo que no he definido ninguna llave primaria. Recordáis de los contenidos de la asignatura lo que era la llave primaria, ¿no? Entonces me dice que para la identificación del registro en esta base de datos se necesita un índice unívoco o una llave primaria. Solo cuando haya cumplido una de estas condiciones podrá introducir datos en la tabla, ¿vale? Es decir, que creo la llave primaria o no puedo, o por lo menos tengo que crear un índice unívoco. Como no, no me va a permitir guardar datos. Vamos a comprobarlo. Me pregunta ahora, ¿desea crear ahora una llave primaria? Pues le voy a decir que no para comprobar que ahí no se pueden guardar datos, ¿vale? Voy a cerrar la vista de diseño de la tabla y voy a abrir la tabla haciendo clic en este botón. Bien, pues aquí la tengo. Tengo ahora la vista. En vez de ver el diseño, ahora lo que tendría que ver son los datos. Claro, no veo ningún dato porque está vacía. Pero además veis que no puedo añadir ningún dato. Está como desactivado, ¿de acuerdo? Y es porque efectivamente no hemos creado la llave privaria. Y además, aquí vamos a comprobar una cosa que también es muy importante que tengáis en cuenta. Y es que base es muy delicado cuando se quieren hacer cambios en los diseños de las tablas, sobre todo. Voy a abrir de nuevo la tabla cuentas en modo diseño. Ahora hago clic aquí y en este botón, en el botón editar. ¿Vale? Fijaros. El problema que me está diciendo es que no tengo un campo definido como llave primaria. Pues voy a crearlo. Sabéis que estos campos se definen como enteros y se les da un valor automático. Fijaros que en cuanto hago clic aquí, él solo ha asignado, ¿lo habéis visto? Él solo le ha asignado la llave primaria. Esto había que hacerlo antes a mano. Bueno, base ya ha avanzado, en algunas cosas ha avanzado. Y ya le asigna esto directamente porque por el tipo de campo y la propiedad, está viendo que lo que queremos es crear la llave primaria. Guardo y bueno, aparentemente todo va muy bien. Pero veréis como, desgraciadamente, si yo abro la tabla, esto sigue sin funcionar. Así que, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues ahora no tengo más remedio. No tengo más remedio que cerrar esto, borrar la tabla y crearla de nuevo. No tengo otra solución. Para borrarla, pues, o utilizo el menú de contexto o utilizo este botón. ¿Vale? Vamos a crearla de nuevo, muy rapidito. Aquí, código. Vamos a crearla, hemos dicho, de tipo texto fijo con una longitud de tres. Título. Vamos a crearla con una longitud variable. De 100 caracteres y grupo. Texto fijo de una. ¿Vale? Voy a crear ahora el campo id. Que lo tenía que haber creado al principio. Pasé con las prisas. Se me ha olvidado. Entero. Le doy el valor automático. Sí. Y ahora voy a guardar. Le doy el nombre de cuentas. Y cierro. Y voy a abrirla. ¿Vale? Y aquí lo tengo. ¿Veis cómo ahora sí puedo editar? Bueno, voy a crear alguna cuenta. Por ejemplo, 100. Era la cuenta capital social. Capi. Si no se ve todo el texto, no os preocupéis. Podéis vosotros ajustar el ancho. Y en el grupo, vamos a poner, perdón, sí, capital social. Y ahora fijaros en lo que va a pasar cuando haga clic aquí. Van a pasar dos cosas. Fijaros aquí y aquí. Voy a hacer clic. ¿Lo habéis visto? El campo id, como tenía la propiedad valor automático, se ha autocompletado. Y además, se ha desactivado el botón guardar registro. Lo que significa que este registro ya está guardado. ¿De acuerdo? Bueno, voy a crear otra cuenta. La cuenta 572. Perdón, esto era... Bancos, cuenta corriente. Y el grupo sería 5. ¿De acuerdo? Guardo. Cierro mi tabla. Y mirad la vista previa. No se ha actualizado. Tardo un poquito en actualizarse. Si cambiáis de ningún documento. Ya se ha actualizado. ¿Lo veis? ¿Eh? Y si la abro con un doble clic, ahí tengo. Perdón, que se me ha ido. Bueno, pues aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? O sea, que una vez que hemos creado el campo llave primaria, ya puedo empezar a guardar los registros. ¿Y cómo denominaría, cómo identifico cada uno de los registros que tenga la tabla? Pues por este dato. Yo hablaría del registro de ID0 o el registro ID1. ¿De acuerdo? Así es como las bases de datos identifican los registros de una tabla. Bueno, pues esto es todo por ahora. Espero que este video haya sido de vuestro interés. Un saludo.